Bienvenido, estas son las noticias internacionales en la FM. Este martes se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos para elegir entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden en unos comicios que marcan la división y la crispación en el país arrasado por la pandemia y la crisis económica. Son unos comicios marcados por la incertidumbre, ya que el alto porcentaje de votos emitidos por correo por la pandemia hacen difícil que el resultado se sepa esta misma noche y el presidente ya adelantó que sus abogados están listos para un litigio. Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama y tiene 77 años, está por encima en las encuestas desde hace meses y espera lograr llegar a la Casa Blanca en su tercer intento. El mandatario saliente de 74 años se apoya en su incombustible energía que le permitió mantener un ritmo frenético con el que promete volver a dar una sorpresa con las encuestas en contra, tal y como lo hizo en 2016. Casi 100 millones de estadounidenses ya votaron por anticipado para evitar las aglomeraciones en un momento de alza de los casos de COVID-19. En algunos estados, los votos emitidos por correo pueden seguir llegando hasta varios días después de las elecciones, lo que vaticina un conteo complicado. En Viena se perpetró un tiroteo que dejó al menos cuatro muertos. El autor tenía 20 años y era originario de Macedonia del Norte, pero también tenía nacionalidad austriaca y había sido condenado en 2019 por intentar viajar a Siria. Fue abatido por la policía tras los tiroteos en el centro de la ciudad y, según el ministro, era simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico. Los investigadores buscan a otros posibles sospechosos que habrían participado en el atentado. Además, hay unas 15 personas hospitalizadas, siete de ellas en estado grave. En Colombia, más de 8.000 personas resultaron damnificadas en la zona norte del país debido a las lluvias provocadas por el huracán Eta, a su paso por el Caribe, así lo informó la Oficina de Gestión del Riesgo. Según los balances, los puntos afectados se ubican principalmente en el Magdalena, en donde hubo crecientes súbitas de los afluentes que descienden de la Sierra Nevada. Allí, los municipios más golpeados por la emergencia fueron el Retén, Aracataca, la zona bananera, Fundación y Algarrobo. En Cartagena, la alcaldía indicó que las fuertes lluvias que estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas inundaron 120 viviendas de 16 barrios en la periferia de la ciudad. El emir de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, se hizo inocular una vacuna experimental contra el nuevo coronavirus, así lo indicó a través de su cuenta de Twitter. El jeque Mohammed, que es asimismo primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, es el último de una serie de responsables del Golfo en probar esta vacuna. El soberano de Dubái puso en línea una foto del momento en que se estaba vacunando, pero no precisó qué tipo de vacuna se hizo inyectar. El laboratorio chino Sinopharm ha iniciado la tercera fase de ensayos de una vacuna contra la COVID-19 en Emiratos en julio pasado. Recuerde que el lavado de manos y quedarse en casa puede salvar vías. Para más información visite nuestra página www.lafm.com.co o nuestra fanpage www.facebook.com Barra Inclinada La FM Colombia Barra Inclinada La FM Barra Inclinada La FM Barra Inclinada La FM Barra Inclinada La FM Barra Inclinada La FM